Un día me encontré con un doctor hermano, un doctor en filosofía del derecho, entonces hablando del amor, él me dijo pero es el amor, y yo le dije el amor es Cristo, y cuando Cristo entra a la vida de un hombre, cuando ese amor entra al corazón de un hombre, porque él está a la puerta de tu corazón y está tocando y te dice déjame entrar, y cuando ese amor entra hermano, ese amor tiene el poder regenerador de sanar las emociones, de sanar los sentimientos, ese amor tiene el poder de romper cadenas de vicio, cadenas de odio, y ese amor sana, ese amor libera, ese amor trae esperanza, trae bendición, y ese amor cambia, cambia. Bendito Dios, usted no necesita, aleluya, una secuela de terapias psicológicas, usted no necesita, gloria al Señor, aleluya, una sesión de psiquiatría, menos de hechicería, lo que usted tiene que hacer esta noche, abrir ese corazón al Señor, y que entre el verdadero amor, y cuando ese amor entre hermano, ese amor sana, ese amor cura, ese amor libera, ese amor restaura, ese amor es vida.